What the fact? Antes de que el Everest fuera descubierto, ¿cuál era la montaña más alta del mundo? ¿Sabías que? Aunque haya políticos como Donald Trump que no creen en el cambio climático, resulta que así está pasando y una clara evidencia de esto es que existen alimentos que podríamos perder en el futuro, o sea que ya no vamos a poder consumir debido a que este cambio está afectando al crecimiento de estos alimentos. Y aquí en la lista para que vayas haciendo tu aburradito o vayas llorando lo que prefieras hacer primero. Y aquí el primero que la verdad es que yo lloré todo un río cuando me enteré. Y el primero es el chocolate, según estudios que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el chocolate está a punto de convertirse en un alimento de lujo, o sea que va a costar un dineral increíble y esto va a ser para el 2050. Además hay que aclarar que la mayoría del chocolate no es consumido ni por los gringos, ni por los canadienses, ni por los latinoamericanos, sino por los europeos. Y bueno, según este estudio, en Ghana y en Costa de Marfil están a punto de sufrir una sequía extrema y esto hará que sea muy difícil de cultivar la planta de donde se sale. Lo cual va a representar muchísimos problemas, tanto económicamente para estos países como para los demás países que lo consumimos, porque más de la mitad del cacao que se consume en el mundo es producido por ellos. La pasta. Según la oficina británica de meteorología, ellos creen, predicen, que los italianos van a tener que importar todos los insumos básicos, o sea los ingredientes básicos para crear la pasta. Y esto obviamente también debido a los cambios climáticos que ha hecho muy difícil la producción de la harina del trigo duro, el que se utiliza para hacer estas deliciosas pastas. La miel. Obviamente el cambio climático le está afectando muchísimo a las abejas, además de que estamos invadiendo sus espacios, usando químicos en flores, que obviamente les hace más difícil el trabajo a ellas. Bueno, le estamos poniendo una cantidad de trabas a las pobres abejas, que ya han desaparecido, al menos en Europa, ya cuatro especies de abejas. Y el problema con las abejas es que no nada más perdemos la miel, sino perdemos el hecho de que ellos polinizan muchísimas plantas, muchísimas frutas. Entonces al perder las abejas, no nada más perderíamos la miel, también perderíamos varias frutas muy importantes en nuestra vida. El arroz. Bueno, el arroz la verdad es de los alimentos más consumidos en el mundo, si no nada más hazlas cuantas la cantidad de orientales que hay en el mundo, que es la gran mayoría, y bueno ellos van a perder esto. En el 2010 se alertó que el problema del aumento de temperatura hizo que bajara la producción del arroz entre un 10 a un 20%. Y entre más vaya subiendo la temperatura, se va a ir perdiendo más estos cultivos, lo que representa obviamente un problema a nivel global bastante fuerte. Y bueno, vamos a tener que buscar otra manzana que aleje al doctor, porque ya saben que siempre dicen que la manzana, una manzana al día aleja al doctor o aleja al dentista, pues resulta que también está en peligro de extinción la manzana. La manzana madre, donde salen todos los diferentes tipos de manzanas que nosotros conocemos, sale de una manzana con una planta que se llama Malus Cervezi, y este está en peligro de extinción, no nada más por el cambio climático, también por los pesticidas y por la urbanización y la deforestación que hemos creado nosotros los hombres. Y bueno chicos y chicas, agárrense los calzones porque se les van a caer a muchos de ustedes, y resulta que está en peligro de extinción la cerveza, se los juro, no lo estoy inventando, yo sé que muchos de ustedes se van a querer tirar por la borda, no, espérense tranquilos, porque hay un problema, porque el cultivo del lúpulo, que es el ingrediente principal, básico para la cerveza, está en problemas porque necesita inviernos fríos y veranos cálidos, y la verdad es que a veces tenemos inviernos extremadamente fríos o inviernos extremadamente calurosos y calores o veranos extremadamente calientes, entonces está afectando, le está afectando este clima, y bueno obviamente quincea porque en estos hilos científicos ya se pusieron súper al tiro y están buscando encontrar una variedad o crear una variedad de lúpulo que resista el calor. Y bueno a esta sí me voy a tener que agarrar los calzones porque la verdad es que también junto con el chocolate es una de mis pérdidas más fuertes y es el café, y la verdad es que el café yo lo he visto a medida que voy al supermercado año tras año tras año, voy viendo cómo va aumentando de precio, así como va la mayoría de mi mandado va a ser el café, porque según los estudios las plantas silvestres de café arábico que es donde se saca el café, podría llegar a desaparecer para el 2080, bueno Dios quiera me dé mucha vida pero no alcancé a ver eso, el cambio climático obviamente es el principal factor de que nos podamos quedar sin café porque curiosamente donde más está afectando este calor es en las ciudades donde principalmente se saca este grano y bueno obviamente sería una tragedia mundial, imagínense las consecuencias de levantarse y no poderse tomar el café. El cacahuate, el cacahuate es otro alimento que enfrenta también problemas por la cuestión del cambio climático y la principal producción se encuentra en Sudamérica, desafortunadamente esta planta es como muy piqui, muy cuidadosa no puede transportarse a grandes distancias en un corto tiempo, por esto es muy vulnerable, de muchos cuidados y por eso está en peligro de extinción. Los plátanos, bueno los plátanos ahorita no es tanto por el cambio climático sino más bien por un hongo que los está afectando, actualmente ya afectó a lo que es el sur de Asia, África y Austria y se cree que podría llegar próximamente a América del Sur, donde se saca el 82% del plátano así que hay que hacerle así a este hongo que se llama el mal de Panamá, que no nos quedamos sin plátano sino ya vale. El atún, si tú eres de las personas que les gusta comerse su sándwich, su torta de atún, sus croquetitas de atún bueno pues resulta que todo esto puede acabar, sobre todo estamos hablando del atún rojo esto más que por el cambio climático es por la pesca desmedida que ya se ha dicho una y otra vez que está habiendo y también la pesca ilegal, sobre todo en el área del Mediterráneo Eugenio murió después de una larga vida de 87 años pero su tumba menciona el siguiente epitafio Eugenio vivió una buena y larga vida, él amaba a sus hijos y a su bella esposa él era bueno, generoso y merecía lo mejor, aunque solamente tuviera 21 cumpleaños ¿Cómo es esto posible? Pues porque Eugenio nació el 29 de febrero, que es año, bisiesto lo que significa que a sus 87 años solamente ha tenido 21 cumpleaños Recuerda ver nuestros paylist y picarle ahí a ver qué escondo ahí